Dios que asco mago, mira esto, mira esto que asqueroso este juego Harta, 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 pero que está mohoso eh Que asco de juego tío, que vamos a jugar hoy, es que esto parece los cubos del Minecraft Me da fatal eh, bro voy a 15 FPS desde que me he bajado los gráficos Pues en este vídeo mafiarosa vamos a estar jugando con los peores gráficos de Fortnite Nos hemos pasado genial y sobre todo hemos desvelado un secreto que os va a hacer muchísima gracia No olvidéis suscribiros a mi canal y al de mago que está en la descripción Ponedle el código harta y dejaros un pedazo de like para más vídeos de estos Ahora, a disfrutadlo amigos Mira, yo diría de ir a torres ¿A torres? Si es que no vamos a ver a nadie No, no, bueno, pues vamos a carretes donde tú quieras No, no, vamos a torres, ya que has propuesto a ir a torres Pues es que no estoy ni viendo ni torres ahora mismo Bueno, acá hay una persona Cuatro, y ese número que ha sido En plan, le he dado un número y no tengo ni idea si le he dado cuatro, ocho o nueve Si, 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 me estoy peleando aquí con uno O sea, si tú ves el juego triple, bro, imagínate como estoy viendo yo el juego No, no, eh, tú tienes que dar asco jugando este juego El hecho de ver triple tú el juego Para mí es poco Por cierto, me han matado, tío O sea, what the fuck Acabo de matar a uno, acabo de matar a uno Acabo de matar a uno, mago Mago, acabo de matar a uno Pues vente que necesito ayuda, eh, que me han cerrado aquí El tío se ha ido, me arrebata Estoy en el edificio, el medio Aquí, aquí, aquí En el edificio, gris ¡Qué va! ¡Hay maguito! Vale, vale, chicos, tranquilidad, tranquilidad, chivas Tranquilidad, no me vas a curar Pero, pero, ¿qué los vas a matar? Si, si vas, si vas de lado, tío Vas peor que yo en Nochevieja, tío ¿Qué te pasa en Nochevieja? Si yo te contara, tío 14 de vida, harta Harta que muro 12, 10 ¡Hasta! ¡No, pero nada! ¡Que no me cojas! ¡Te crees que estoy en 6! ¡Reanímame! ¡4! ¡4! ¡Reanímame! ¡Rata! ¡No puedo! ¡Pulta rata de... No puedo, no puedo, no puedo No puedo, es que no estoy viendo nada, mago Es que, ¿qué esperas de una persona que está borracha? Pero, ¿en qué momento grabar un vídeo borracho y las texturas al mínimo? O sea, ¿tú crees que de aquí va a salir algo bueno, tío? Yo creo que este vídeo se va a hacer viral Viralmente por ser retrasados Porque, por otra cosa No, porque yo no estoy... Es que no estoy entendiendo a qué juego estoy jugando Si estoy jugando al Call of Duty, al Warzone o al... Estás jugando a Fortnite desde la Play 1, bro Mago, mago Ven, 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 ven ¡Ven, ven, ven, ven! Mago, pero es que me han cogido todas las armas, rata ¡Hostias! ¡Cuidado! Mago, mago, ven, 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 ven ¿Quieres venir? No, no puedo Vale, 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 vale ¡Cuidado! Construye que tiene 100 de más, toma Vente, vente, ven, ven, ven Vamos a tirarnos para allá Vale Pero me has tirado para atrás, rata apestosa ¿Vale? ¿Te sigo? Encima que te salvo la vida desagradecido La vida que me has quitado, cabrón He muerto por tu culpa ¿Te puedes creer que me vi en medio arcadas, tío? ¿De ver este juego o...? Bueno, un poco de ir bebido y un poco del juego, eh Ah, pero que estás borracho en este... ¿Vas borracho, vas borracho en este vídeo? No, no voy borracho Mago Voy, voy, voy tocado ¿Sabéis? Eso en plan que bebes la noche, bebes la noche anterior y el mismo día dices Joder, aún voy tocado ¿Sabes? ¿Entonces por qué cojones estamos grabando un vídeo? No sé, me dicen, vamos a grabar Y me dicen, voy ciego Y yo voy medio tocado Vale, chavos, estamos... Imaginaros ahora mismo la vista de Mago es... Siete personajes corriendo hacia adelante No sé ni lo que está editando Sí, 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 sí Escucha, nos sacamos una serie Dos ciegos en Minecraft Dos borrachos jugando a este juego En los peores gráficos No, no, yo te digo Yo tengo miedo de ir a cualquier parte Madre mía, madre mía ¿Qué va a salir de aquí? No lo sé, yo no No sé ni qué digo Le estoy escuchando la voz un poco de cuando van por... Espérate, espérate, espérate No le ropas Déjame echarme la potigorda Bro, eres una mierda de persona Te odio mucho Te digo en serio Estoy oyéndote como si estuvieras en plan Lo típico que acabas de dejar de beber Y estás diciendo cualquier cosa Menos lo que tienes que... Ah, que sí ¿A ti también te pasa? Sí, hombre Los audios que te envíen, ¿te acuerdas? ¿Quieres que te ponga yo un audio de los que te envíen? Vale, dale, dale Ponlo, ponlo, ponlo Que la gente se entere A ver, a ver, a ver Me meto aquí, que no me mates No, no, no Yo también voy a enseñar algo Tú no enseñes nada, bro No enseñes nada Yo, mira, voy a enseñar Ni más ni menos Esto Mira, mira yo que tengo para enseñar aquí Más escrito, bien más escrito Madre diablo O sea, sin sentido Mira, escuchar esto Bueno, nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Si pasa tan algo Perfecto Hostia Acabo de parar, eh, mago Mago, mago Acabo de parar Mago, mago, mago Mago, mago Mago, mago Vamos a salir a por él 64 Vale, voy Es ahí, es ahí, es ahí Vale, hasta aquí Bro Que no hay balas No puedo matar Que voy terrible No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Está reventadísimo, bro Tú sabes la que le acabo de liar al otro pavo No sabes tú la que le acabo de liar yo al otro pavo Pero porque vuelvo a estar muerto Bro, si lo mataste como el pito, eh No hace falta No hace falta No hace falta No, ni de coña, ni de coña Esto te complica mucho No, mentira ¡Aaah! ¡Quieta! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡No, muerto! Qué momento, tío Bro Harta Tú, me he visto que te estabas riendo de mi cara de partido Pero es que tú llevas una cara de marsupilami O sea, también de Yo llevo cara de resaca Pero tú de resacón cuarentón llevas la cara No, yo te digo que yo aguanto mucho Me están disparando, mago Me están disparando Y no sé Vale, vale, vale Estoy viendo Estoy viendo una pedazo de pared que estoy flipando Bro, yo no veo nada O sea, yo no sé Que no, no Creo que si disparamos de aquí no lo vamos a matar No, no, no Imposible Como no hagamos W ¿De dónde? Tío, ¿te puedes creer que no estoy viendo al tío? No lo veo ¡Eh, una! ¡Está guay! Que sí, que sí, que sí Vamos, vamos ¡Mago, mago, mago! Nos están rusheando, tú Nos están rusheando Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Muero, muero, muero ¡Mago, mago, mago! ¡Ah, está aquí! ¡Harta! ¡Tío! No se puede hacer nada, bro He subido y justo me has saltado ahí en el cuello, tío Era un depredador Pero si me ranimas ¡Aquí, aquí, aquí! Una aura, bro Te puedes creer que no soy consciente de lo que está pasando O sea, no Es como Estoy jugando Pero no sé bien lo que estoy haciendo Es como No sé Vamos, estamos en este video Yo no Adoluterías Me apare que no me lo cojas, rata Vueles a la nota Mira el arbusto este ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tú soy Dios ahora mismo Porque es de mando asqueroso Vale, vale Al de la cabeza no le dispare Porque como no lo veamos entero Estamos fuera Bien, bien, bien Vamos a por este Vamos a por él Vamos a por él Vale, vale Hacemos full focus a este Vale, sí Este solo Este solo Este solo Vale, el tío 13 Cuidado, viene gas, eh Tienen que rotar ¡Ostras! Me han pido el snipazo, tío 44 Ha estado Me ha estado muerto Me ha estado muerto Nadie, ya me estoy muerto, eh 34 No Cargame, cargame, cargame la chiva Tírame, tírame, pazo Cuidado, tiras, harta Bro, se nos ha cerrado en Pekín ¿Te recuerdo? ¡Ay, me ha quedado los dos! ¡Sue buenísimo, mago! ¡Sue buenísimo! ¡Sue buenísimo, la cia! ¡Harta, te muero! ¡Harta, te muero! Es que, es que, es que, es que, bro No, no puedo, no puedo reanimarte ¿Qué te voy a reanimar? ¡Que hay 15 personas, mago! Pero tío, que yo no me he hecho ni nada aquí O sea, he muerto ya dos veces, tío Pero te estás dando cuenta que este vídeo es, es más hablar de borrachos y de bebida alcohólica Eh, que, que, que jugar al Fortnite ¿Reanimar a quién conocí? Sí, sí, eso es lo que estoy haciendo Pero vaya, si no te cae en la boca, pues no puedo hacer nada Y divideme materiales, que estoy viendo que tienes ahí 500 de ladrillo y... ¡Calle la boca, borracho! ¿Lo dices tú? ¡Farlopero de mierda! Sí Te he salvado en esta partida 84 veces ya, tío ¡Harta, pero es que te estoy viendo, tío! Tienes los ojos de, de un panda, tío O sea, vas, vas con los ojos más abiertos y las pupilas más dilatadas Eso es puro yonki, eh Si solo fuera yonki ¿Tú sabes que hice una, hice una maldita apuesta, tío? ¿Borracho? Para fin, para fin de año ¿Qué apuesta? Era una apuesta de cantar karaoke Y si cantaba una canción de karaoke en inglés Borracho Me daban 10 pavos, tío ¿La hice? No, porque me caía O sea, iba, iba bebido, me levantaba Y hacía cabeza al suelo ¡Pam! ¡Pam! O sea, ¿sabéis eso? O sea, me dio ahí un chungazo, eh Me levantaba y hacía de golpe al suelo ¡Pam! Pero es que a la siguiente vez que yo vaya a un evento, tío La gente, los padres me van a estar mirando en plan Niños, no os acerquéis a este chico Que es un drogadicto O sea, ¿sabes? En plan, no, no, no soy así Sí, sí, sí Hay un drogadicto ahí abajo, eh Yo de tú rodeado, eh Yo solo digo eso Ven, 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 ven Aquí, aquí, aquí está Hay un tubo de estos raros De consumir ¿Dónde? ¡Mago, tío! Derecha, derecha, ahora derecha, 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 derecha ¡Mago! ¡Qué borracho! ¡No se puede cumplir! ¡Izquierda! ¡Pero, pero, pero, pero! Vale, bájate el coche Bájate el coche Bájate el coche Vale, mejor Conduce tú que yo voy de lado Pero espérate que me subo, que me subo Vale, vale, vamos, vamos ¡Hostia, es verdad! Hablando de una bebida ¡Harta, dale gas! ¡Ostras! No tengo a... ¡No, detrás! ¡Harta, ni el arbusto ese! Nah, tío O sea, hay gente por todos los lados Mira, mago Mira lo que hace un buen borracho ¿Viste el coche? El coche está como yo ahora mismo, eh De lado Son los últimos dos Chicos, son los últimos dos ¿Qué cojones, pavo? Pero es que vas muy jodido de vida, eh Harta, eres retrasado No, no, ¿qué? ¡No! Mira, mira, mira Las ganas del bolazo Del ruso, ¿no? Del ruso alcohólico ¡Uh! Cuidado, cuidado Madre mía ¡Ah! Bueno, que juegas mejor borracho Que el ebrio, tío Te como el pito, tío Ya lo sé Te lo juro que te como el pito Te como el pito Si me lo vas a comer igual Sí, estoy soñando, la verdad ¡Ajá! Pero el tobillo, eh El dedo pequeño al pie Que te endiñan No, 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 no ¡A 25 de vida! Nah, tío Que rabia no ver Soco esa partida ¡Ajá! Tío